Déjame envegarme el néctar de tus suaves labios rojos, déjame amarte, quererte, para que calme mis ansias. El DIF Municipal de Tecpan, en coordinación con el Ayuntamiento, llevaron a cabo esta tarde una demostración de declamación con motivo del Día del Amor y la Amistad. En ese sentido, la directora de Cultura en el municipio, Gabriela Itzel Cipriano Ríos, señaló que esto forma parte de las actividades que el DIF Municipal lleva a cabo junto con el Ayuntamiento y en este caso con el propósito de no dejar pasar una fecha tan importante. En esta actividad se inscribieron 10 participantes, quienes a detalle dieron los pormenores, pero sobre todo la explicación del por qué están participando y de celebrar una fecha tan importante. Una tarde ameno, tarde noche amena para todos. Disfrútenla, disfruten cada uno de los talentos que esta tarde noche se va a presentar porque son diferentes tipos de poesía los que cada uno de ellos presentan. Todos tienen edades diferentes y asimismo presentan géneros de poesía diferentes. Algunos van a leer poesía, otros van a declamar poesía. Y es simplemente el apreciar el arte y el talento de cada uno de los texpanecos que esta noche está con nosotros y esperando también que sea el primero de más eventos de poesía que esperemos tener cada mes en este mismo lugar. Y cuando se emita la convocatoria, pues esperemos tener más respuesta favorable de los paisanos de Tecpan para que aprecien este tipo de actividades. Gracias, bienvenidos y disfruten de esta tarde. El concurso se celebró en las instalaciones del Zócalo de Nuestra. Ciudad con el único propósito de que las personas tengan presente este tipo de actividades y acciones que se realizan para recordar o celebrar un día tan importante como es el Día del Amor y la Amistad. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.